Si, para ti que te dejó tu novia, tu amiga, tu amante, tu puto, lo que traigas agarrado de la mano Todo el mundo lo vamos a bailar sabroso, se llame y nos dice, más o menos así Algo que se ha vuelto grande en la cabina de sonido, mancho para bailarlo, para gozarlo Se llama, se titula, que alguien, que alguien valore mi amor Como flor que se marchita, yo me estoy muriendo, y en una entrada sin salida Ese le gusta a mi canalito Toñito, el niño sin novia Como una vela encendida me estoy derritiendo, porque estoy enamorado Ese le gusta a mi hijazo Cariño, peñón de los baños Para Esperanza con mucho amor, ¿de parte de quién? Porque nadie me suele entender, que estoy en mi corazón, si he soñado querer Para Mejano Alfonso Ruiz, sonido por y cuba Que borracho Se llama, creo que en la boca me amé Mi corazón es grande Y dice Que alguien valore mi amor, no soy el mejor posto Para Gerardo, que lo quiero mucho, de parte de Miriam Mi amor, mi corazón es grande Él brinda ternura y pasión Para Torribeños, Rente 6, esa noche De parte del Morga, no es Bueno Para Villegas, a Norte, de parte del Charal Para dar la chita y la calcilla ¿Cómo dice? Mi corazón es grande Que alguien valore mi amor Quiero encontrar ese amor que me he soñado Para Adrián, para Panchita Oye, Guillermas, ¿o qué están con nosotros? Y le voy a... Él brinda ternura y pasión De que no soy el mejor posto Pero al querer Doy alma, vida y corazón ¿Lo estás viendo, Henry? Que alguien valore mi amor No, no, no No me puedo resignar Me estoy agarrándome De que no soy el mejor posto El brinda ternura y pasión Héctor Interreco Solo música Piri Un abrazo Para Miguel, ahí con un chingo de amor De parte de Marcos Ande el arbolillo Y solidificado William García ¡Eso es tuyo! Y tuyo también Para mi compadre, el campo de los reyes Y sacarlo ¡Qué bonita salsa para ti! ¡Ay! Ande el señor Edith ¡Qué sabor, eh! ¡Eh! ¡Sigue! Mira como dice Porque siempre tengo que perder Porque siempre tengo que perder No lo puedo entender Y a veces me desespero No puedo conseguir lo que más anhelo Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor ¡Venga la salsa para ti! ¡Ay! ¡Ay! Cariño, pasión Ilusión Todo eso es tuyo, comadre Brinda ternura y pasión Y mío también Mejor postor Pero al querer ¿Qué hago? Calma, vida y corazón ¿Qué hago? Para acabarme de criar ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Más no me puedo resignar! Me estoy ahogando Yo necesito respirar Amigo Mayda, Maribel, guardia ¡Oye! ¡Eso es barrio, familia Alcántara! ¡Van a Manchera de Corazón! ¡Ay! Que alguien valore mi amor Tanto, tanto, tanto tiempo yo he buscado También tuve que poner mi anuncio clasificador ¡William García! ¡Esto es tuyo! ¡Tuyo! ¡Y tuyo también! Palmosa Udo era Romero Rubio Departé de sus hijas, André ¡Pancho! Para el Frente 6 Para Paquito de Carmen que lo quiere mucho ¡Esta noche! La Máquina de la Salsa ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ya está compadre! ¡Chito compadre! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Porque siempre tengo que perder! ¡Porque siempre tengo que perder! ¡No lo puedo entender! ¡Y a veces me desespero! ¡No puedo conseguir lo que me ha extrañado! ¡Pancho de mi amor! ¡Se pasa de a comer el pozole allá con la señora Rosa! ¡No se les olvide! ¡Ahí va! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Lo suplico! ¡Lo suplico! ¡El Senado y la Patota Guerrera hoy! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Pancho de su canal y chiquirí! ¡Avanta Guerrera! ¡Ana Mario Carrito se ha hecho pagabras hoy! ¡La vida me ha negado! ¡Por todos sus encantos! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Que a quien valore mi amor! ¡Algún día yo te daré ese amor que hoy no encontraré! ¡Y que nunca perderé! ¡Ana Mario Carrito se va! ¡Ana Mario Carrito se va! ¡Ana Mario Carrito se va! ¡Ya se va! Algo sabroso que hemos gozado ya con el sentimiento de la salsa por parte del sonido mancho en esta ocasión para ustedes